Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí y vuelve conmigo En nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ven, nube perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondías? Aquí te espero con el sol en la ventana ¿Dónde se duermen tus caricias? Y mi nombre, tu manantial Por donde nada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Que amor te espera Pero que cumbia ¡Mai González! ¡Viva! Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar tus propias huellas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti la luna es rara